Yo no sé qué hice mal, solo te supe amar Hasta el día en que te vi, supe que era para mí Me desenfoco y no le puedo mentir Hasta por el corazón que se enamoró de ti Es que tú no te imaginas baby cuánto te quiero Por ti yo muero, eso y mucho más Pero lamentablemente tu piel ya tiene dueño Solo es un sueño y nada más Espero otro día mi amor correr con suerte Sueño con verte en mi habitación No imaginas cuánto te amo y te daría por tenerte Sueño con verte en mi habitación No sé por qué tú te vas Si las miradas delataron tu amor Dime por qué ahora no tengo tu calor Y si me dejas solo, no hay modo, me descontrolo En el alcohol yo me mato sol Si tú no estás mi amor nueva Deja ahora entrar en tu interior Yo quiero verte mi amor Quiero brindarte mi calor Yo soy tu fiel admirador Oye, afortunado de tener tu piel Y me da pena que yo eres tú Es que tú eres una linda mujer Y ya siempre uno no te sabe querer No sé cómo explicarte que no aguanto más Y ya no aguanto más Y ya no aguanto más Quisiera yo tenerte por la eternidad Y ya no aguanto más Y ya no aguanto más Desde el día en que te vi Supe que era para mí Me desenfoco y no le puedo mentir Hace por el corazón Que se enamoró de ti Pero otro día en mi amor Correr con suerte Sueño con verte en mi habitación No imaginas cuánto te amo Y quedaría por tenerte Sueño con verte en mi habitación Franco de Cácer J.B. El Parable De Colombia y Chile Para el mundo en cero Dímelo, Chandy El Regreso de León Franco de Cácer La Conexión Mundial No, no sé qué hice mal Solo te supe amar Para el mundo en cero De Colombia y Chile Gracias.